Intensos son los operativos que adelantan las autoridades de tránsito en el centro de la ciudad a los motociclistas para constatar que los documentos con los que circulan están en regla, cosa que no parece que cumplan a quienes hoy se les han retenido sus vehículos. Como todos los santos días, estamos tratando de establecer el orden aquí en la ciudad, ya que debido a la tanta accidentalidad que se está produciendo en la ciudad, hemos encontrado y estamos viéndolo casualmente hoy en esta tarde y todos los días, la inmovilización de todos estos velocípedos, ya que la mayoría, el 90% de estas motos están con esta documentación falla, el seguro está vencido, no portan licencias de conducir y en la mayoría de los transportadores informales que paramos acá, los seguros están vencidos, por ende ya esa grúa está llenando de motocicletas. La mayoría de los conductores infractores no cuentan con el SOAT, hecho que significa un grave riesgo para los actores de la vía, incluyendo al mismo infractor. Bueno, esto acarrea algunas consecuencias en cuanto a la parte penal y de ir a un centro médico, pues de obvio que no lo van a atender porque no cuenta con esta documentación, pero sí, más adelante se ven inmersos en los problemas económicos, pecunarios, porque la gente no tiene cómo responderle en el momento de un accidente y respaldar una acción de una cirugía o algo que tenga que presentarse en un centro médico. Hasta el momento en el desarrollo de estas diligencias no ha habido contratiempo alguno con los oficiales de tránsito. Bueno, gracias a Dios, no, ante todo entregamos este tiempo a Dios y yo sé que Él nos respalda porque somos autoridad en esta tierra. Según las autoridades de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, estos operativos seguirán en distintos lugares de la ciudad.